¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Millicet y esto es DPCC. Hemos ya realizado la actividad número 3, parte 1 y 2, y ahora nos toca ver la actividad número 8, parte 1. Luego estaremos terminando ya en la próxima semana con la actividad número 8, que es la parte 2. Así que empecemos con nuestra actividad número 8, la parte 1, que se titula Proponemos acciones para fortalecer el cumplimiento de los valores, derechos y deberes. En la actividad anterior argumentamos sobre la contribución del desarrollo científico, tecnológico y al acceso a energías limpias. Ahora, vamos a proponer acciones para fortalecer el cumplimiento de valores, de derechos y deberes. Y luego escribiremos nuestro monólogo acerca del país que anhelamos. ¡Comencemos! El propósito para esta actividad del día de hoy es el siguiente. Reflexionar sobre nuestro país teniendo en cuenta los valores, derechos y deberes que anhelamos en nuestro bicentenario. Este propósito se complementará con el siguiente para poder terminar la actividad número 8. Te presentamos los criterios de evaluación que deberás tomar en cuenta para el logro de tus aprendizajes. Recuerda que estamos desarrollando la competencia de Convive Participa Democráticamente en la búsqueda del bien común. Muy bien, vamos a leer un texto que nos ha brindado la plataforma. El texto se titula Encuesta Nacional del Bicentenario. La mitad de peruanos considera que no practicamos ningún valor. Durante el proceso de lectura, por favor, identifica los valores que se puedan estar detallando. En una encuesta realizada en julio del 2020 por Datum Internacional para el Proyecto Especial Bicentenario de la Presidencia y del Consejo de Ministros PCM, estas fueron las conclusiones. El estudio reveló que solo dos de cada diez confían en los demás. Sin embargo, siete de cada diez quiere recuperar la confianza en los demás. Añade que la solidaridad es el principal valor que practicamos en estos tiempos de pandemia. Este es el tercer estudio sobre ciudadanía y valores realizado por el Proyecto Especial Bicentenario. Es así como nos muestra esta primera parte de esta encuesta nacional, resaltando que aunque haya muy pocos peruanos que confían en los demás, la solidaridad es la que prevalece en todos. Además, el estudio muestra cómo la elevada percepción de deshonestidad, carencia de valores y falta de capacidad de diálogo ha socavado las relaciones entre peruanos, generando un contexto caracterizado por la desconfianza y pobre empatía hacia el otro. Se considera también que, en general, los encuestados desean un cambio de valores, y manifiestan su voluntad de compromiso para un cambio estructural en los valores del país. La encuesta también señala que un 80% piensa que deberíamos trabajar juntos por un futuro mejor, y el 75% opina que debemos respetarnos todos por igual. Se resalta, además, que 9 de cada 10 encuestados piensa que no sabemos dialogar, y que eso genera retraso en el país. Estos son los principales indicadores y contradicciones que los peruanos manifiestan como parte de sus aspiraciones. Otro dato que arroja este estudio es que el 60% de encuestados, es decir, 6 de cada 10, ven en la conmemoración del Bicentenario una oportunidad de cambio en valores ciudadanos. De este porcentaje, un 99% está dispuesto a ser parte de este cambio. Desde el Proyecto Especial Bicentenario, como parte de sus objetivos estratégicos, se viene desplegando una serie de acciones que tienen como fin impulsar y reforzar valores ciudadanos, y entre estos tenemos lo siguiente. Voluntarios del Bicentenario. Entonces, Voluntario del Bicentenario viene a ser un plan de acción. Vamos a ver qué nos dice. Un movimiento nacional de ciudadanos de a pie, generadores del bien común, que fomentan un cambio en valores a través de acciones. En el 2021, se espera contar con 12.500 voluntarios preparados y capacitados para el desarrollo de acciones ciudadanas capaces de dar respuesta a los principales retos del país. Una interesante propuesta que nos está aquí brindando este proyecto especial. Continuamos entonces mencionando al siguiente plan. El plan es Centro de Recursos para la Ciudadanía. Este es el segundo plan que nos brinda este proyecto especial. Veamos qué nos dice. Una plataforma virtual de herramientas para niños y adolescentes, orientada a la formación en valores y ciudadanía, que para el 2021 se espera haber impactado a miles de familias a nivel nacional con contenidos que afiancen valores como la honestidad, la empatía y la autoconfianza. Una interesante propuesta, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente plan. Estas son acciones comunicacionales de alto impacto que reconocen la necesidad de un cambio de conductas sociales y culturales que debemos emprender. Muy bien, entonces aquí están los tres planes de acción que nos están planteando desde el proyecto especial del Bicentenario. Muy bien, entonces luego de la lectura contestamos lo siguiente. ¿Qué valores deberíamos poner en práctica para contribuir con el país? Número uno. ¿Qué valores deberíamos poner en práctica para contribuir con el país? Número dos. ¿Cuál crees que haya sido la motivación para realizar esta encuesta? Muy bien, entonces vamos a verlo primero. Los valores de la generación del Bicentenario, y así lo puedes encontrar tú con el hashtag generación del Bicentenario en tus redes sociales, son los siguientes, los más importantes, los que propone este plan, que sería la honestidad, que es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad, y de acuerdo también con los valores de verdad y justicia. Entonces la honestidad puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con el mundo, con los hechos y también con las personas. En otros sentidos, la honestidad también implica la relación entre el sujeto y los demás, y del sujeto consigo mismo. Muy bien, veamos lo siguiente. El trabajo en equipo. Que es muy importante trabajar en equipo, ya que está hecho por un grupo de personas, donde todos tienen un objetivo en común. Para que se considere un trabajo en equipo, este debe de tener una estructura organizada, que favorezca la elaboración conjunta del trabajo y la solución conjunta también de los problemas. Es muy importante este valor, que lo está tomando en cuenta como uno de los tres más importantes para la práctica en este Bicentenario. Continuemos. El respeto a todos por igual. Porque todas las personas deben de respetar los derechos de las demás personas en cualquier parte, en donde estén. El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una sociedad. Y justamente eso es lo que queremos en nuestro Bicentenario. Estimado estudiante, te estoy contribuyendo con algunas ideas para que puedas tú responder desde tu perspectiva acerca de qué valores deberíamos poner en práctica. Aquí están los tres valores más importantes que ha creído conveniente tomar en cuenta el proyecto especial del Bicentenario. Y la siguiente pregunta era ¿Cuál crees que haya sido la motivación para realizar esta encuesta? Bueno, quizás haya la motivación sea buscar el cambio social y del comportamiento a fin de promover actitudes como la honestidad y la confianza en el otro que estamos viendo que no se está practicando. También el respeto a las personas y a la naturaleza, la amabilidad, la reducción de violencia y el valor de la diversidad para el desarrollo, entre otros. Muy bien, entonces, de las facciones que se vienen implementando para fortalecer la práctica de valores en nuestro país, ¿en cuál de ellas participarías? ¿Y por qué? Por ejemplo, yo, de las tres que he leído, del voluntariado, del centro de recursos para los valores, de las campañas, yo elegiría el voluntariado. ¿Por qué? Porque es importante poder llegar al interior de los barrios, de los hogares, construyendo una relación de uno a uno en la formación de valores ciudadanos. O sea, es interesante de ir y conocer y poderles brindar asesoramiento, guía, acerca también de nuestros valores. Y de cómo, a través de estos, nosotros podemos integrarnos y ser competitivos, dialogar, reconciliarnos, identificarnos, ser diversos, sin corrupción, con una sostenibilidad y además con una igualdad de oportunidades. Muy bien, entonces, luego de haber leído una parte de lo que se trata este proyecto especial del Bicentenario, te muestro aquí, pues, ya de una manera sintetizada la radiografía de los valores de los peruanos que también lo puedes encontrar en internet. Acá nos dice ¿Cuáles son los principales resultados de la encuesta de valores y ciudadanía? Y aquí están, mira, están detalladitos, muy bien estructurados. Por ejemplo, tenemos acá que nos dice 5 de cada 10 peruanos consideran que no practicamos ningún valor. 9 de cada 10 peruanos ya sabemos que piensan que no sabemos dialogar. 8 de cada 10 peruanos no confían en los demás. 7 de cada 10 peruanos consideran que la corrupción es el principal problema del país. 5 de cada 10 peruanos solamente apuestan por ponerse de acuerdo sin violencia. Y además, 8 de cada 10 peruanos piensan que deberíamos trabajar juntos por un futuro mejor. Y 7 de cada 10 peruanos opinan que debemos respetarnos por igual. Muy bien, tomemos en cuenta que el cumplimiento de nuestros deberes y respeto a los derechos nos permite vivir en una sociedad más organizada y respetuosa. hechos que podemos considerar como acciones positivas y en bien de todas y todos. Además, recordemos, un valor es un principio normativo que preside y regula el comportamiento de las personas en cualquier situación y momento. Muy bien, ahora conversamos con nuestra familia, ¿sí? y reflexionamos sobre nuestro país. Nos sentamos a conversar con ellos y nos decimos ¿qué tenemos? ¿qué nos falta? ¿y qué deberíamos hacer para alcanzar el país que queremos? Teniendo en cuenta los valores, derechos y deberes que hemos venido trabajando. Completa el siguiente cuadro. Si lo consideras necesario, puedes aumentar más aspectos. Sí, entonces ya después de haberte brindado algunos conocimientos previos, yo creo que ya estás ya preparado para poder completar esta tablita. Tenemos acá los aspectos cultural, social, político y aquí vamos a colocar qué es lo que tenemos en estos aspectos y qué nos falta también en los mismos aspectos. y aquí tenemos una pregunta ¿qué estamos haciendo para alcanzar el país que queremos, que tenemos y que nos falta? Muy bien, entonces, no olvidar, el valor del respeto es una consideración que se tiene a los demás prestándoles atención y aceptación como personas únicas. El respeto permite una buena relación para la convivencia, eso no te olvides. Muy bien, querido estudiante, entonces hasta aquí hemos llegado hasta la primera parte de esta actividad número 8. Entonces, en la siguiente parte ya vamos a terminar con esta actividad que la estaremos presentando en la siguiente semana. Muy bien, yo soy Mileset y esto fue Desarrollo Personal. Si te ha gustado este video dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Comparte mi video y nos estaremos viendo en la siguiente parte de la actividad número 8. Que Dios se bendiga, cuídate mucho, bye bye. ¡Suscríbete!